¿Quién puede matar a un niño? es una película de 1976, dirigida por Narciso Ibáñez Cerrador. Esta fue su segunda y última película. La primera fue La Residencia, un gran film del cual hablaré seguramente en otro momento. Gran parte de su carrera la dedicó a dirigir programas de televisión. Entre estos se encuentra la serie clásica Historias para no dormir, una serie antológica que seguramente habrá quitado el sueño a más de un niño durante los años 60. En varios episodios actuaba su padre, Narciso Ibáñez Menta, un actor muy reconocido en Argentina, España y Uruguay, por sus papeles sobre todo en el cine fantástico. Les recomendaría que vieran el episodio El Televisor, es más, les voy a dejar el enlace en la descripción por si aún no lo han visto. Hace días que me di cuenta, pero... Pero ya era tarde. ¿Se dio cuenta de qué? De que... Todo lo que sale por aquí... ¡Es mentira! ¡O es maldad! ¿Quién puede matar a un niño? Comienza con un documental que nos muestra el efecto de las guerras en los niños. Entre cada información que nos brinda este archivo con imágenes muy crudas, escucharemos a un niño tarareando una melodía. Luego de 8 minutos, este documental finalizará y la película nos transportará al presente. Exactamente a la playa de Benavís, una ciudad ficticia en la costa del Mediterráneo. Y vemos que el cuerpo de una mujer ha sido arrastrado por el mar. Mientras la ambulancia lleva su cuerpo, conocemos a una pareja que está llegando a la ciudad. Ellos son Tom y Evelyn, una pareja de turistas de habla inglesa. El plan de Tom es pasar la noche en Benavís y por la mañana partir hacia Almanzora. Una isla que se encuentra a 4 horas de Benavís y que ni siquiera aparece en el mapa. La idea de Tom es disfrutar de una buena vista al mar, pero evitar la multitud de gente y el ruido. Es así como el día siguiente llegan a la isla y son recibidos por un niño nada amistoso. Luego de caminar por la isla durante varios minutos, no encuentran a ningún adulto. Tom asume que la gente se ha ido a unas fiestas que se celebran al otro lado de la isla. Cuando llegan a la pensión que se van a quedar, Evelyn ve a un adulto. Tom decide ir a hablar con él, pero una niña llega antes y con ninguna buena intención. Cuando la niña se va, Tom decide ocultar el cuerpo del hombre para que Evelyn no se entere de la situación. Decide fumar un cigarillo para relajarse cuando unos ruidos llaman su atención. Son las risas de los niños, que están jugando a la piñata, pero con el mismo hombre que Tom quiso ocultar. Al regresar con Evelyn, Tom no quiere contarle lo que sucede por miedo a alterarla. Entonces conocen a otro hombre y este les cuenta que los niños se han vuelto violentos y que han matado a todos los adultos de la isla. A partir de ese momento, Tom y Evelyn deberán ver la forma de salir de la isla con vida. ¿Quién puede matar un niño? no fue tan exitosa durante su estreno en España, mientras en Italia se convirtió en un éxito de taquilla superando incluso a Tiburón, que se había estrenado ese mismo año. Cerrador atribuye este fracaso a que la distribuidora decidió doblar la película al español y en ese doblaje se perdió gran parte de la esencia del film. En la película, Evelyn está embarazada y no habla ninguna palabra en español. Debe moverse en base a lo que su marido le dice o le oculta. Y al pasarla al español, esa sensación se pierde y en muchos casos los diálogos debieron reescribirse para que no sonaran redundantes. Usualmente es comparada con Los pájaros de Alfred Hitchcock. Esto puede ser porque gran parte de la acción sucede durante el día o porque los villanos de esta película generalmente son considerados inofensivos o inocentes. Chicho Cerrador tenía en mente a Anthony Hopkins por el papel principal y siempre estuvo convencido de que Lewis Fender no había hecho un gran papel en la película. ¿Por qué? A diferencia de Brunella Ramson, que él consideraba había estado muy bien. En varias partes del mundo se estrenó, pero quitándole las escenas del comienzo, las escenas del documental con los niños, considerando que estas eran demasiado crudas o violentas. Cerrador siempre ha pensado que estas imágenes son necesarias para entender el contexto del por qué los niños guardan rencor a los adultos y se han vuelto violentos. Sin esto, según él, no se entendería la película. Algunas de las características más destacadas de quién puede matar a un niño son su fotografía y su música. Es una película de terror que gran parte de su acción se desarrolla en plena luz del día y mientras estos niños no están acechando a la pareja, el sol también puede ser un gran enemigo. La música estuvo a cargo del argentino Waldo de los Ríos, un compositor que ha participado en gran parte de los proyectos de Ibañas Cerrador. En su momento comentó que su inspiración vino de la película de los pájaros. Es curioso que parte de la banda sonora recuerda un poco a Tiburón, aunque ambas películas salieran el mismo año. Algunos pósters intentaban venderla como una nueva versión de El Pueblo de los Malditos, poniendo los ojos de los niños de color blanco. En el año 2012 se realizó un remake que pasó desapercibido para el público general y muy posiblemente sea porque no aporta nada interesante a la premisa original y repite cuadro a cuadro el film de los años 70. Si aún no han visto esta película de Chicho Ibañas Cerrador, siempre es un buen momento para darle una oportunidad.